Como sigas así de enfadada te va a dar otro patatús. No, Dios me libre, que como vuelvo a enfermar, a la vuelta no me encuentro ni las lámparas. Pues eso, mujer, piensa en tu salud. El dinero puede reponerse, pero vidas no hay más que una. Habla por ti, yo tengo más vidas que los gatos. Aunque ahora que lo dices es verdad que siento aquí que me falta un poco el aire. Yo ya sé lo que te pasa. Otra angina, no me digas. No, creo que no estás enfadada con Adela, sino contigo misma. Por no haber estado aquí a causa de tu enfermedad. Porque a ti lo que te gusta es estar al pie del cañón. No me digas eso, Enrique, porque no es verdad. ¿No? Bueno, quizá un poco sí. Yo también lo paso mal, pero enfadarme no me ayuda. Así que vamos a pasar esta mala racha juntos y a poner a mal tiempo buena cara. Y eso incluye en enfadarse con Adela ni con nadie. Bueno. La buena noticia es que la confección de uniformes del ejército francés progresa a buen ritmo y sin incidencias. ¿Y la mala? La mala es que hemos recibido algunas llamadas de algunos clientes quejándose. ¿Y por qué se quejan? Se quejan por el retraso que acumulamos en los encargos, pero es inevitable. Porque siendo el pedido del ejército el más importante, no podemos sacar todo a la vez. Ya no voy a venir. Era de esperar. Ya sé lo que vas a decir. Y como ya lo sé, no hace falta que lo digas. Pues te lo voy a decir igualmente. Por mucho que tengamos que atender a los señores del ejército francés, no podemos permitirnos el lujo de perder a nuestros clientes habituales. Pero es que no los vamos a perder. Siempre te pones a lo peor. Ponte en su lugar. Si tú hicieras un pedido de telas a una fábrica y se tarnizara en la entrega, ¿qué harías? No somos los únicos fabricantes de esta ciudad, ni mucho menos los más baratos. Te olvidas de que somos los mejores. Y es hora que los clientes se queden. Puedo que yo sea un pesimista, pero tú eres un ingenuo. Si no me necesitan... Salvador, haz números. El pedido del ejército en su conjunto vale mucho más que centenares de pequeños clientes. Es que no te das cuenta. ¿Te refieres a pequeños clientes como el hipódromo? Pues sí. Al lado del ejército, el hipódromo es una nadería. Yo debería volver, abajo. Pues ve, Miguel. Ve. No quiero seguir discutiendo. Nos hemos comprometido con el ejército de un país. Y eso vale más que cualquier hipódromo. Pues quizá no sea tan mal negocio. Lo del hipódromo, digo. ¿Por qué? A que no sabéis qué fábrica se va a encargar de vestir todo el hipódromo. No me lo digas. La fábrica de Martorell. No me lo puedo creer. Menudo pájaro. Bueno, bueno, bueno. No nos precipitemos. Seguro que tiene que haber alguna explicación. Pues dime cuál. Porque a mí no se me ocurre ninguna. Pues quedaremos con él para que nos lo explique. ¿Por qué no le concedemos el beneficio de la duda? Diana, tiene razón. Juzgarle sería precipitado. Espero que estés en lo cierto, Diana. Esta misma tarde saldremos de dudas. Yo quiero estar presente cuando hables con él. Me parece muy bien. Yo también quiero que estés a mi lado cuando hablemos con él. Mira, por fin estáis de acuerdo en algo. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Sé que estuvo mal que le hablara a usted de esa forma, señorita Elisa. Y por eso le pido disculpas. ¿Qué me pides, qué? Es que no te he oído bien. Disculpas. Pero dile un poco más alto, hombre. Disculpas. Que le pido disculpas. Ah. Bueno, tampoco era necesario. Mi patrón parece considerar que sí. Ay, qué pena tan grande. Por un momento llegué a pensar que había salido de ti. Pues no. Ya, ¿y cuántas veces va a tener que ordenarte a tu patrón que vengas a pedirme disculpas para que aprendas lo que está bien y lo que está mal? En fin. Como ya he cumplido con la disculpa de Marras, ya me puedo ir marchando, que hoy tengo mucho trabajo pendiente. ¿Cuándo te ha hecho pensar que tu vida de recadero me importa? No es eso lo único que hago. Pero en fin. A más ver, señorita Lisa. ¿Y dónde vas entonces? Tengo prisa por ir al hipódromo, donde tengo una cita. Pero puesto que a usted no le interesa y que no puedo llegar tarde, si le interesa se lo cuento en otro momento. Ya. Porque eres mozo de cuadras. No, señorita. Soy jinete. ¿Ginete? Me tomas el pelo. Tengo prisa. Yo antes montaba. Iba todos los fines de semana y era muy rápida. Seguro. Seguro que es usted una amazona experimentada. Pero es imposible que sea más veloz que yo. Imposible. Te das muchas áreas para ser un simple mozo que por casualidad ha montado alguna vez a caballo. Cuando quiera, le demuestro mi valía. Y lo rápido que soy. Está bien. Entonces tendremos una cita. Para saber quién es más rápido. Espero con ansia esa cita. Adiós, señorita Elisa. ¡Lorenza! Parece que no está. Pero ¿cómo va a salir sin el bebé? Parece que el bebé tampoco está. Ay, Dios mío. ¿Qué puede haber pasado? ¿Tú crees que su padre la ha encontrado? No, Celia, por favor. No digas eso ni en broma. Habrá salido a dar un paseo. Un bebé recién nacido, Aurora. Con el frío, ¿qué hace? ¡Lorenza, qué pasa! ¡Lorenza, qué ha pasado! He hecho algo horrible. ¿El bebé está bien? Lo he llevado en un hospicio. Me siento muy mal, pero es que no he visto ninguna solución. Lorenza, pero ¿y lo que habíamos hablado? Así tendrá un mejor porvenir que siendo mi hijo. Ustedes lo saben. Pero tú piensas eso ahora. Quizá más adelante estés más preparada. Ojalá, Dios le oiga. Pero es difícil, por no decir imposible, que yo tenga ningún futuro fuera de este barrio. ¿Pero quién ha dicho que no le puedas dar una vida mejor a tu hijo? Nada me gustaría más que criar yo misma a mi hijo. Pero la verdad es que nunca en mi vida he conseguido nada. Pero nosotras podíamos ayudarte a conseguir una casa en la que servir. Y iban a aceptar a una mota como yo. Recién parida y con un niño a su cargo. Ahora mismo solo tengo dos soluciones. Quedarme aquí, con mi padre. Y olvidarme de todo esto. Ponerme a trabajar como una condenada para ganar buenos cuartos. Y poder llevarme a mi hijo. Me alegra saber que no vas a renunciar a él para siempre. Señor Montaner, ¿podría dejarme hablar? ¿Y con qué excusa vendrá ahora? Le digo de antemano que no lo voy a creer. No me va a engañar dos veces. Salvador, por favor, dejémosle hablar. Seguro que hay alguna explicación. O al menos debes darle la oportunidad de dar su versión. ¿No te parece? Solo porque tú me lo pides. Gracias, Diana. Por fin algo de sentido común. Entiendo que desde fuera la maniobra pueda parecer sospechosa. ¿Sospechosa? Dice. Salvador, por favor. Pero cuando supe que no les quedaba más remedio que renunciar al pedido del hipódromo, pensé que... Pensó que sería una buena idea para llenarse los bolsillos a nuestra costa. ¿Me deja hablar? Salvador, por favor. Quiero oír lo que dice. Gracias. Sí, me hice con el pedido del hipódromo, pero con la idea de repartir los beneficios con ustedes. Que he considerado por su parte. ¿Y tú te lo crees? Lo dice solo porque le hemos pillado. Si no, se hubiera embolsado él solo a las ganancias. Veo que es usted muy desconfiado, pero como no me sorprende, aquí está el contrato que he firmado con el hipódromo. En él figura que nuestra fábrica es la principal proveedora, pero que parte de los beneficios corresponden a tejidos, Silva. Espero que esto no sea un ardid para quedar bien con nosotros. Por favor, puedes verlo con tus propios ojos. Convéncete de que Sebastián dice la verdad. Le he traído el contrato. ¿Qué más quiere? ¿Que le jure que es verdad sobre la tumba de mis difuntos? Espero que esto no se trate de un engaño, ni de ninguna estrategia de las suyas. No, no, no lo es. No lo es. Bueno, y ahora que parece que por fin volvemos a llevarnos bien, brindemos por la paz. Voy a buscar algo de champán. ¿Qué más necesitas para estar tranquilo? Nada. Nada, Diana, pero estoy harto de este tipo de situaciones. Del sí, pero no, y de todos los apaños que se hacen para sacarnos dinero. El señor Martorell se ha mostrado muy considerado con nosotros. ¿Es que siempre vas a estar a la defensiva? Espero que no. Tienes que prometerme que vas a confiar más en mí. Y no llevarte siempre a la contraria. Yo haré lo mismo. A partir de ahora las cosas serán más fáciles. Eso espero por el bien de todos. Y ahora, a brindar. Maldito sea. Señor Angulo, ¿se sabe algo del juicio? Lo siento, pero de momento no hay ninguna novedad. Solo he venido a preguntarte si necesitabas algo y acompañar a alguien que quiere verte. ¿Quién quiere verme? ¿A mis padres? No, pero estoy seguro de que es alguien a quien quieres ver. Si necesitéis cualquier cosa, estaré ahí mismo. Pensé que no volvería a verte. Me moría por verte, Gabriel. Pero no pude venir antes, Luis. Me vigila todo el rato. Francisca, no tendrías que verte arriesgado por mí. ¿Y por quién voy a arriesgarme si no? ¿Y por quién? Sabes cuánto me alegran tus visitas. Pero todo lo que haces por mí es un riesgo inútil. No tengo futuro. Gabriel, escúchame. He hablado con Bernardo. Y tu sentencia puede ser una pena de cárcel. Eso es todo. Sí, una pena que no va a ser corta que digamos. Bueno, pero el tiempo pasa y yo puedo venir a verte. Siempre que me dejen, claro. Ya, bueno. Tal vez sea yo el que no quiera verte aquí. ¿Que no quieres verme? Claro que quiero verte, Francisca, pero no así. Con la compasión grabada en tu rostro mientras nos hacemos viejos. Y perdemos poco a poco la esperanza. Pero, Gabriel, será mejor eso que nada, ¿no? No, para mí no. Este no es el futuro que había pensado para nosotros dos. Bueno, ni yo tampoco. Gabriel, eres el hombre de mi vida y no pienso renunciar a verte. Pues tendrás que hacerte la idea porque he tomado una decisión. No eso ni hablar. Francisca, estoy condenado a estar aquí, a vivir de mis recuerdos, a con suerte dar algún paseo al sol de vez en cuando. Pero tú puedes vivir, tener una vida y no la malgastes por mí. Pero, Gabriel. ¿Me quieres? Claro que te quiero más que a mi vida. Entonces te voy a pedir que hagas algo por mí. ¿Qué? Que vivas, que cantes y que triunfes, que seas libre y que seas feliz. Que lo hagas por ti, pero también por mí, porque a estas alturas tu felicidad es lo que más me importa y me da fuerzas. Pero, Gabriel, ¿qué pasa con lo que quiero yo? Yo no quiero vivir sin ti. Señor Angulo. Dame el favor, llévesela de aquí y asegúrese de que no vuelva más. Pero eso ni hablar. Pero, Gabriel... Se lo pido por favor. Llévesela. No voy a renunciar a ti, por mucho que tú quieras. Francisca, vámonos. No voy a renunciar a ti. Arriba, no voy a renunciar a ti. No voy a renunciar a ti. Gracias por ver el video.